La Iguana.tv, 10 años de verdad. Ciudadana Lourdes Benicia Suárez Anderson. Ciudadano Luis Fernando Damiani Bustillos. Ciudadano Calisco Antonio Ortega Ríos. Y Ciudadana Tania Diabello Calier. Magistradas o magistrados de la sala política administrativa. Ciudadano Maraquías Gil Rodríguez. Ciudadana Bárbara Gabriela César Cielo. Ciudadano Juan Carlos Hidalgo Pandares. A entrados o a entrados de la sala electoral principal. Ciudadana Caricia Beatriz Rodríguez Rodríguez. Ciudadana Fanny Beatriz Márquez Cordero. Ciudadano Inocencio Antonio Figueroa Alisareta. De la sala de casación civil magistrada y magistrados. Ciudadana Carmen Gineira Árines Navas. Ciudadano Henry José Dinaude Tapia. Ciudadano José Luis Gutiérrez Parra. De la sala de casación penal magistradas o magistrados principales. Ciudadana Elsa Yanet Gómez Moreno. Ciudadano Maikel José Moreno Pérez. Y Ciudadana Carmen Maricera Castro Chilín. De la sala de casación social principales. Ciudadano Edgar Gavidia Rodríguez. Ciudadano Carlos Alexis Castillo. Ciudadano Elías Rubín Pistar Escalón. Como inspectora general de tribunales. Ciudadana Gladys del Valle Requena. Como director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Ciudadano Guillermo Blanco Vázquez. La Iguana.tv. La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv.